qué más vaya que se levantó en este ya viene ya está ya está pedido así vaya ensalada quien quiere ensaladas y una sopa de tortilla una sopa de pollo samalá un animal a una hamburguesa para una hamburguesa chetulú sándwich de lomito un pollo adobado a la parrilla un pollo pepian un loroco un adobado y un pepian y un pollo pepian luego tenemos por acá un lomo un lomito y un puyazo guatemalteco es para todos así compartido ¿quién? leche ¿vos pediste? ¿vos pediste? y está buena pero no hay quesadilla una parrillada a la 2 ya con esto no alcance una parrillada a la 2 el lomito al puyazo y la parrillada término 3 cuartos, término medio o bien asado 3 cuartos está bien ¿qué cuartos? la sangrita rojita y de chorrella ¿aló? ¿sí? sangrita ¿sí? y rojita dice ¿qué otro color es la sangre? hay sangre de oro ¿a lo más caballeros o la que le? sí, gracias ¿qué es? ¿me permite un segundo? no, este es de último son postros ¿qué es Subanik? Subanik es un platillo tradicional de Alta Verapaz ok es como el arroz o lo que más dulce que el pepian ah, dulce ¿pero el pollo? este es pavo oh bueno también probémoslo sí 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 ¿ya alcanza o no? pidió hamburguesa sí, pero nano ¿y los postres? pero como es para todos tal vez rola ¿y los postres? te repito la orden de caballero para ver si todo está bien está bien sí, ya pedimos un montón de comida dígame dos enchiladas de cortido una ensalada de aguacate una sopa de tortilla una sopa de zamalá una hamburguesa de chetilul un pollo de obao un pollo de oroco un pollo buché un lomito un puyazo una parrillada y un cuquillo a ustedes sí, está bien perfecto gracias 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 en dos días porque anoche prácticamente no cenamos bueno sí pero fue los sándwiches ayer no desayuno tampoco desayuno ayer creo yo ayer lo único que comía ya se vino la lluvia bien fuerte se puede salir al balcón se puede salir al balcón se puede salir al balcón vamos a ver la lluvia eso está rico ha ido tomar no pedimos nada todavía verdad muchas gracias y mi mascarilla y mi mascarilla cual era esto no creo que nos pidan mascarilla allá afuera yo también mire que rico el lluvia al tiempo nos venimos para adentro mire y como vamos a hacer para irnos que venden el microbus ah para caminar y todo eso y aquí que ven la comida que venden el microbus ah si verdad mire que rica lluvia ven con la pulga la cama hace mucho diferente lluvia así ajá como que en el calmador nada todavía mire yo yo la verdad yo la verdad amo este clima así y en un lugar así mucho más más tranquilo este es como en los tiempos de antes ajá de película se acuerda cuando fuimos al volcán ajá ah esa vez estaba perfecto cuando la chicle nos dijo que éramos unos bajeros que comíamos que chupábamos los platos y todo eso pobrecita nosotros que aguevada nos dio la chicle pobrecita me sentí tan aguevado aquí me dolió dijo la mexicana ah 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 que dolor dijo la mexicana ya en el volcán se acuerda esa vez la verdad que yo lo disfruté por esa lluvia porque estaba perfecta para mí y eso también un clima un clima rico un clima perfecto imagínese que así como ahorita en guatemala sale invierto ya va a llegar a salvador y es que va por escala va por escala primero sale méxico después de guatemala y después de guatemala bueno sos sos un genio que no lo creen nosotros no lo miremos de esa manera pero así es que ahorita está complicado porque en México hay mucha estrategia la vecina sabe y le apuesto que si usted estuviera en la escuela y yo fuera su profesora así aprendiera todo el estudio ese tipo de estudios no lo quiero yo pero le digo que usted me discrimina pero lo quiero ver en un futuro como voy a ser toda una empresaria con fábricas empresas gigantes y todas las cosas si yo quiero ver ya vi que el tamaño no importa para soñar alto fíjese casa de playa y casa de campo ajá casa de playa casa de campo mansiones por todos lados en otros países si carros hablan fíjese que hablan de todos lados carros de todo tipo rocas miren fíjese que fuera bien bonito vivir así que digamos que esta fuera una casa y tuviera ese balcón así y todo uno con su tacita de chocolate cafecito lecho en un film así como este con una quesadilla gente debería ser usted allá y no está la terraza pero obviamente si está la terraza si se mueve diganla pues y por eso no subís no pero no subo miren ahora lo que hagan no lo disfrutamos lo que mantenemos son esto exacto eso mero por primera vez dijiste algo cierto veces por más que tengan lo que quieran tener si ustedes tienen el teléfono pierden de disfrutar lo que verdaderamente se disfruta por estar en el teléfono yo antes yo antes yo antes disfrutaba mucho estos climas así antes antes del canal y antes del teléfono cuando era pobre va ajá con mi abuela y todo me regañaron de que me fuera a charquear pero ahí andaba y corriendo porque porque ya se perdió la noción de todo esto porque lo que dijo la bestia el teléfono o sea está el clima así de rico pero no lo disfrutamos estamos estamos no ni eso estamos en el teléfono texteando haciendo batallas ahora porque está lloviendo porque está lloviendo que está lloviendo que se va a hacer y me diga que no si a veces está con su familia que salen a comer yo comparte que está lloviendo que no quiero que me van a señal porque está lloviendo así es el chocoyo como tiene dormido se vende todos los mismos como le hacen los lentes la tengo señal no puedo ver no puedo ver este chocoyo en vez de dar los lentes ilusiéndolos aquí en otro país para no que hacienda sin el lente mi pregunta es que no lo hago de lente no me gusta todo es que anda solo ahorita solo son excusas es que solo Nayeli segunda, de verdad es la verdad porque para todos tienen una excusa para todos, para todos no para todos si, ya tomé uno falta tomar la bebida el clima te voy a extrañar ojalá llegues pronto al Salvador dígale que lo esperamos en el Salvador si no, ahorita creo que esta lluvia en el Salvador también ya esta semana empieza el invierno esta semana empieza si ha llovido pero no es la delicia no, eso nos falta todavía va a parar de llover no, va a llover ah, es cierto es cierto los 20 jajaja la diferencia la diferencia la diferencia que cuando enana esta en el Salvador no llueve el año pasado que rico huele me encanta el olor de aquí un olor tan natural que pasa ah, no, yo digo de aquí del restaurante ajá, el restaurante lo robó a madera no sé por qué pero eso me dice tanta, tranquilo tanta, ajá es que es que es que es que muchajas escuchen esta noticia en el Salvador en este momento escuchen 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 hace una hora dice ministro de salud suspende el uso obligatorio de mascarilla en el país no le creo en el Salvador o sea que va a ser voluntario o sea que somos libres que ya no tenemos que usar mascarilla hija vos querés ir usando mascarilla hola es que calma también por los niños calma, hay muchas personas que queja, esto ya pasó ya, ya quién bien ¿sabes por qué es la historia? eso ¿sabes que los mezquiatos se adaptan a a convivir con las enfermedades? porque imagínense el cólera era una bacteria una vaca más una una es que hay que vivir la gripe la gripe igual también la 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 como se llama? el sarampión el sarampión la varicela el dengue la lepra antes mataba a toda la gente ¿te acuerdas? en el tiempo de el cólera la no el cólera es así como de la panza nunca lo he escuchado aquí están las bebidas ah esa parte empezamos a vivir con los virus empezamos a vivir con el diablo el diablo es un virus si estamos tranquilos vamos a naranja las envidiosas siempre las envidiosas pero que chivo hablas así fíjate no sea mentira porque ya ahora estaba hablando que ya era tiempo que suspendían las mascarillas ¿se acuerdas? yo también porque las empresas como los centros comerciales los superes los superes los bancos no se han dejado no se han dejado en la calle no se han dejado mascarillas en la calle no se han dejado no es lo mismo que te digan si quieres usar no se han dejado no se han dejado café de café café helado y té de sabores chocolate no hay chocolate ay perdón tengo hambre pero no me está el dedo no ah pues si es cierto mire a partir del bajo riesgo que nuestro país se encuentra según los parámetros del centro para el control y prevención de enfermedades nuestro ministro afirmó que no es necesario la obligatoriedad del uso de mascarilla quedando a una medida voluntaria que chivo que chivo ya no necesitamos ir con mascarilla si vamos al banco ya no es necesario no ya no te puede obligar y estaban evaluando eso decía pero en los otros comerciales si ellos ponen que necesitan mascarilla si van a usar no pasa nadie te va a obligar ya porque es perder un cliente si te obligan es perder un cliente tome captura ahorita y yo cuando vaya al super y me diga mascarilla señorita mira ya no obligan yo creo que todos los negocios estaban ya pidiéndole 10 que quitaran esas medidas nada 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 yo siempre voy a ocupar porque mi feyura a veces por ejemplo lo que si también la gente también lo que ya no pasa es el alcohol el alcohol el alcohol el alcohol que le digo que hay algo que también la gente ha estado ignorando todo está pasando es el alcohol yo me he fijado que en algunos supermercados van a coger grandes bolados de alcohol ya nadie los usa no no siempre están vacíos la gente es una responsabilidad fíjame yo me dije que ayer si ayer que veníamos dormida la Nayeli para que no la pierdan que venían toda la boca abierta bien así no yo solo me elije que lo haga así yo la abierta 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 entonces pidamos las bebidas que ya van a venir los demás bebidas